Hola amigos de Youtube, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Este es mi primer vídeo locuendo XD y voy a hablar de los niños ratas son niños, usualmente los niños ratas se enojan mucho, y sus juegos habituales son Minecraft Call of Duty y GTA V, y también suben vídeos a Youtube de Minecraft de 10 FPS xdd, bueno y sus fans también son por ejemplo Vegeta777, Willyreps, Alexbyonce o Staxcraft xdd, bueno espérenme que tocaron el timbre de mi casa. No, un niño rata me muerde el cuello, me va a infectar, me cago en el niño rata, me insultaron pinchejos de mierda, Vegeta777 va a dominar el mundo, hijos de puta van a ver en Call of Duty y en el Klau Klau, voy a hacer mierda, hijas de putas van a ver que Wigeta va a dominar el mundo, retrasados xd. No papa espera, espera papa, espera, no, papa no me pejes, yo no insulte a Vegeta, pero que mierda, nooo, te infectaron papa mierda. Call es por la tarde y aún no llegas xdd, bueno papéricos hoy van a ir a la PC y se instalan el GTA, el Minecraft y me agregan al GTA, mi nombre en el GTA es de Fredorex777, crafterito xd, bueno gente voy a jugar Minecraft, y lo grabaré porque soy el niño rata xdddddd, bueno empecemos el gameplay de 10 FPS xdddddd, hola bueno estamos en Minecraft xdddd, y voy a hacer una partida que se va a llamar niño rata xdddd, mientras carga la partida de los cojones le cuento un chiste, que le dijo un niño rata brasilero a otro, estamos al horno de tus ajigas, bueno cuando empiece la partida de mierda voy a callarme y voy a hacer cosas de niño rata xdddd, chiste de mierda xdddddd cremólico ay templates, perdona xdddd gaga ifvvvvvgsg Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.